La gerente de la empresa de servicios públicos de Santander informó que ya ha comenzado la ejecución de los trabajos para la construcción de la celda número 7 del relleno sanitario de Acuazán en la vereda El Cucharo. El inicio de las obras se efectúa una vez fueron superados algunos inconvenientes de orden técnico. Ya se hizo prácticamente todo el ajuste a esas particularidades que evidenció el contratista en su momento, posterior a eso tuvimos que presentarlo nuevamente a ventanilla de viabilidad por las modificaciones que se presentaron y hoy ya el proyecto tiene esa viabilidad nuevamente, tiene nuevamente ese cierre financiero. La vocera del ente contratista una vez más confirma la ejecución de trabajos en un lapso de tiempo de 90 días, si no se presentan otros inconvenientes. En este momento ya el proyecto está en ejecución, la fosa está ejecutándose por parte del contratista que tiene a su cargo la ejecución de este proyecto. Esperamos en el primer trimestre del año ya estar entregando esa fosa. La empresa de servicios públicos de Santander es la entidad que financia el proyecto de construcción de la nueva carcava para el relleno sanitario de Acuazán por valor de 1.715 millones de pesos.